Saliendo Quiroga, recupera García Basso, habilita a Insaurralde por el medio, quiere el gol a Roste y Juan Manuel la pide, Insaurralde desborda al centro de Insaurralde, Ramírez, gol, 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 gol. Gol, Ramírez, en el contra anticipo a los 15 del segundo tiempo lleva Alfredo, maduraba el gol de la Verde, Esportivo 1, Atlético Tucumán 0, Ramírez, el apellido del gol. Siones quiere que juegue de 8, el Vasco es Gonzábal en función a Acosta. Cáceres que va al área, tocó para que le quede a Menéndez para gole, andro, gol, 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 gol. 10-3 con Tucumán, llegó el zurdo Graal para empatar con suspenso en San Francisco en casi media hora de la parte final, Graal igual a Atlético 1, Esportivo 1. ¡Gracias!